El sábado pasado, 29 de agosto, el diácono Hansel me envió una foto, pero bellísima. Estaba celebrando el sacramento del matrimonio de sus papás y quiero felicitar a la familia por eso. Me gustó muchísimo, es un testimonio muy grande, que su hijo diácono estaba presenciando el matrimonio por la iglesia de sus padres, Adrián Antonio Hernández y Luz Marina Martínez Durán. Mis felicitaciones pues a los papás, mis felicitaciones al señor diácono que va a ser prevítero, diácono Hansel Renato. Mis felicitaciones a todas, el resto de sus familias. Mis felicitaciones a sus formadores, a sus bienhechores. Se ha formado en el seminario Vida Soa en Pamplona, Navarra. Aquí está el Padre Alfredo y el Padre Jorge, miembro de la Prelatura del Opus Dei, que les agradecemos. Su apoyo, su cariño y su esfuerzo por formar cada día mejor a nuestros seminaristas y a nuestro clero. Felicitar a la parroquia de donde es originario el diácono Hansel, la parroquia de San José en Buenos Aires, en Rivas. Mis saludos a los hermanos, al señor cura párroco y a los hermanos y hermanas que participan en esta celebración representando a la parroquia. Y mis saludos y felicitaciones a los hermanos de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Huaco Viejo, donde ya el diácono está prestando sus servicios y seguirá ahora en su ministerio previteral en esa parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, el Señor pues nos concede el privilegio de participar en la celebración de ordenación sacerdotal de nuestro hermano Hansel Renato Hernández Martínez, a quien nos unen los vínculos de la sangre, de la amistad, del afecto y de la estima y sobre todo los vínculos bien profundos de la misma fe en el Señor Jesús. En este clima de plegaria ferviente, hoy en Catedral, vamos a vivir con el diácono Hansel uno de los acontecimientos más trascendentales de su vida. En realidad, todos nosotros, desde el bautismo, tenemos ya el carácter sacerdotal, lo que llamamos el sacerdocio común. En el bautismo quedamos incorporados a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y fuimos hechos partícipes de su sacerdocio, de su condición de profeta, de su dignidad real y de su misión de pastor. En virtud del sacerdocio común, todos estamos llamados a ser santos y a sanar y santificar a nuestros hermanos con el encargo de los profetas que hablan en nombre de Dios, proclaman y dan testimonio del Evangelio, con la misión de los reyes o pastores del pueblo para vivir la diversidad de carismas en la unidad, el amor, la comunión y la preocupación por nuestros hermanos. Eso no es del bautismo a todos, pero de entre los miembros de este pueblo de reyes, profetas y sacerdotes, Dios llama a algunos a los que entrega una especial participación en su función de sacerdote, profeta y pastor, distinta, no sólo en grado, sino sustancialmente del sacerdocio común de todos los bautizados. Por el sacramento del orden, por la imposición de manos del Obispo y la efusión del Espíritu, el Señor les encomienda que actúen en la persona de Cristo, ejerciendo el sacerdocio ministerial al servicio de todo el pueblo de Dios. Querido hijo diácono Hansel Renato, el sacerdocio que dentro de unos momentos vas a recibir como un regalo, como don, y que a partir de ahora vas a ejercer como ministerio, te va a vincular con un nuevo vigor con Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote y te va a exigir la mayor fidelidad desde la especial amistad e intimidad con Él. Al elegirte y amarte, al regalarte el don de la vocación y al hacerte ahora partícipe de su sacerdocio, el Señor te ha distinguido con una amistad especial por una iniciativa libre y gratuita. porque el Señor te ha amado primero. Espera de ti una respuesta de amor, una respuesta de amistad. Los sacerdotes debemos ser los primeros amigos de Jesús, los grandes amigos de Jesús. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando, nos dice el Señor. Esto quiere decir que la amistad y comunión profunda de los sacerdotes con el Señor debe tener después como consecuencia el seguimiento fiel y la transparencia cabal de aquel en cuyo nombre actuamos. En el ejercicio de tu ministerio, querido Hansel Renato, vas a presentar Jesucristo, Maestro, Sacerdote y Pastor. Vas a desempeñar la función de enseñar en su nombre. Antes de predicar la palabra de Dios, acógela en tu corazón, creyendo lo que escuchas y viviendo lo que enseñas. En el anuncio de la palabra de Dios no olvides nunca la comunión con la iglesia, pues ella es su depositaria e intérprete. No olvides tampoco el testimonio de vida, pues sabemos que los discursos más brillantes sólo aprovechan y estimulan si van acompañados de las obras y el buen ejemplo. Vas a desempeñar también la función de santificar en nombre de Cristo el sumo y eterno sacerdote en la administración de los sacramentos y especialmente en la celebración de la Eucaristía. Él te va a permitir actuar en su nombre representando a la persona de Cristo cabeza de la iglesia. Esto te exigirá una permanente conversión a Él y una identificación profunda con Aquel a quien vas a representar algo que los fieles tienen derecho a esperar de ti. En esta administración de los sacramentos vas a entrar en la esfera de la santidad de Dios. Ello pide de ti una vida santa inspirada en el radicalismo evangélico una vida como la de Jesús pobre casta humilde y obediente edificada y recreada cada día en la oración. Que Él sea todo para ti en oración y en la celebración de la Eucaristía descubrirás el gozo y el valor de tu propia vida. Ese es el lugar de la iglesia y su quehacer principalísimo por todo el orbe de la tierra y ese es el lugar y el quehacer fundamental de todo sacerdote. A la vera del Señor junto al Señor a la orilla del Señor con el Señor encontrarás la alegría la fortaleza y la seguridad necesarias para la exigente tarea que te espera. En el ejercicio de tu sacerdocio vas a desempeñar en nombre de Cristo la función rectora de la comunidad que Jesucristo el buen pastor te conceda crecer cada día en caridad pastoral y en amor a los fieles que los ames con entrañas de padre y de madre que le dirijas con auténtico espíritu de servicio que descubras cada día su presencia en los más pobres y sencillos en los enfermos los ancianos los niños y los jóvenes amando y sirviendo a todos buscando la oveja perdida perdonando los pecados consolando a los afligidos sanando los corazones destrozados liberando a quienes son víctimas de tantas cadenas en nombre de aquel que no vino a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por todos quien es ese del vestido esplendoroso nos dice la primera lectura que camina llena lleno de poder soy yo que hablo con justicia que tengo poder para liberar hoy hoy el señor toma posesión de ti para seguir anunciando el reino de dios a tus hermanos para manifestar la bondad y la misericordia de dios para llevar el perdón a los hijos descarriados y ayudarles a creer en su padre celestial y a vivir de acuerdo con su condición de hijo de dios y ciudadano del cielo vive enteramente a su servicio sin reservarte nada sin añorar nada sin mirar atrás poniendo al señor y su reino en el primer término de tus anhelos y proyectos se humilde paciente y perseverante no te creas más que nadie uno de los problemas graves de nuestro clero es que se le suben los humos a la cabeza papá rojo se creen más se humilde está siendo ordenado para servir para ser siervo no señor siervo servidor de todos especialmente los más necesitados no dudes nunca del valor de la palabra que anuncias no te avergüences de Jesús ni de su iglesia no pongas nunca la sabiduría de Dios al servicio de la pobre sabiduría de los hombres no sometas el poder del evangelio a tus conveniencias ni a los deseos de los poderosos de este mundo conserva siempre la confianza en el señor vive de verdad como siervo como siervo de Dios como siervo del pueblo humilde yo insisto los sacerdotes somos siervos no señores porque hay muchos señores y le gusta que le digan si señor y que le sirvan él te hará libre para cumplir su voluntad y para poder servir a los hermanos en la verdad y en el bien entra de lleno en la paradoja del evangelio que nos dice que en este mundo quien pierde la vida por el señor la gana y quien pretende ganarla al margen de dios la pierde vive la sencillez y la simplicidad del evangelio que es más sabia que la sabiduría del mundo él nos asegura que la humildad y la debilidad de dios es la fuerza profunda que mueve la vida de la iglesia y al hacerte hoy partícipe del sacerdocio de jesús asume su debilidad pero también su fortaleza invencible a partir de ahora llevará en tu cuerpo en tu ministerio la debilidad y el dolor de su muerte pero llevarás también el esplendor y la victoria de su resurrección que es la mejor garantía de un sacerdocio fecundo y fiel en la hermosa aventura que hoy comienzas querido Hansel Renato siéntete siempre acompañado por la Virgen María la madre de Jesús la madre fuerte de la iglesia naciente la madre amorosa y tierna de cuantos queremos vivir en comunión familiar con Jesús las palabras y el ejemplo de María constituyen una sublime escuela de vida en la que se han formado los apóstoles de ayer de hoy y de siempre teniendo a María en el corazón ella te ayudará a responder filialmente al Padre a vivir el amor y la adhesión a su hijo y a acoger las inspiraciones del Espíritu Santo así sea de ch m 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 Gracias.